Hola, yo soy Luis López y esto es el Show de Elve. El mesero. Mira, la mesa 4. Jaque mate, tío. ¿Cómo me dejé hacer eso? Me ganaste porque tu tía no me dejó dormir anoche. Ah, sí. Dale, juguemos otra. No, 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 mi hijo. Dale. Es que estoy cansado y me duele la cabeza. ¿Cuándo empieza la enfermera? En estos días, hoy llegó la carta. Bueno, me voy. Pero sabes que si necesitas algo estoy al cruzar la piscina. Gracias. ¿Es este caos de líneas temporales? Pues hay que arreglarlo como sea. Se suponía que lo ibas a arreglar regresando a todos a su tiempo. Sí, se suponía, pero unos niños casi me descubren y no pienso borrarle la memoria a todo el que me vea. ¿Por qué no? Eso es lo más divertido de este trabajo. Empecé enviando a Rubén a su tiempo. Emiliano León. Sí, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Usted atendió a Carolina Fernández? Sí, acaba de dar a luz. Sí. ¿Todo bien? Sí, bueno, las dos están muy bien. Fue un poco complicado, pero están fuera de peligro. Yo... Yo sí, el papá. Pero no le diga a la mamá que vine. La verdad, no estoy listo para ser papá. ¡Ey! ¡Ay! ¡Oye! ¡Casi me haces perder! No, disculpa. ¿Tú no deberías estar en otro lugar? ¿Otro lugar? No importa el lugar, porque con mi consola Nintendo Switch puedo jugar donde quiera, cuando quiera y... ¡Ay, no! ¡Los premios Kid Choice Awards! ¡Ay! Chicos, creo que vamos a tener que terminar el nivel en otro momento. Tengo que regresar al 2019. Eh... ¿Guardián? ¿Será que... ¿Me ayudas? No sé. No debería. ¡Ay! Por favorcito, por favorcito. Es que... es que mi memoria... Es fácil. Aprovecha esta gran oportunidad y serás bienvenido a lo mejor. Guardiánico. Estamos flacidos. ¿No estás pensando? No, no, no. Doctor, es que usted no sabe. Yo ni siquiera tengo trabajo. ¿Y así de qué sirve ese papá? ¿Qué? Yo creo que lo mejor que puedo hacer por esa bebé es desaparecer. No, no. Créeme que no. No tiene ningún problema. Entonces, gracias a él es que el presente no tiene novedades en su línea del tiempo. Exacto. Ok. Ey, espera. ¿Qué haces? Preparando un portal para que Víctor regrese. No, 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 no. La misión de Víctor no termina hasta que Eva vuelva a estar en su tiempo. ¿Pero por qué? A partir de este... Tú no vas para ningún lado. Pero su amor. Y tu papi. Y tu papi... Y tu papi... Y tu papi. Y tu papi... Y tú no es así. Tú no vas para ningún lado. Gracias. Un placer. Diana, Diana, que yo la quiero. Gracias.